El día de hoy, muy contento, vengo a traerles un nuevo tutorial de un anuncio que Binance sacó su Wallet Web3 para conectarse con las DEFIs, que son las finanzas descentralizadas, y conectarlo con las CEFI, que son las finanzas centralizadas. Donde puedas tú tener el control de tus llaves privadas, poder así tener el manejo de tus fondos de criptomonedas. Y me parece una excelente noticia, justamente vamos a ver CZ, que es el fundador de Binance, donde anuncia que es ahora su única aplicación para todo relacionado con la Web3 de Wallet, donde su Web3 Wallet le permite conectar con la DEFIs, CEFI, con un solo clic. También mencionarles de que si tú no usas Binance, en la descripción del video te dejo el link para que puedas crearte tu cuenta completamente gratis, y así poder hacer trading, comprar tus criptomonedas como inversión a largo plazo, y gestionar en la Web3 con las DEFIs descentralizadas. Entonces, es una excelente noticia, acá vamos a ingresar, por ejemplo, acá está nuestro Binance, y está en la opción donde dice Más, y ahí está Billetera Web3. Es una billetera de última generación, que tan solo con una clave que tú vas a generar, que nunca te vas a olvidar, puedes tener el control de todos tus fondos. Muy fácil y muy sencillo, no es necesario ya aprenderse 18 dígitos para tener tu llave semilla. Simplemente tú pones ahora la clave que tú deseas, y así tener el control de tus fondos. Y acá está la DEFI, justamente el anuncio de todas las criptomonedas, de todas las blockchain, blockchain, Binance Smart Chain, la red de Ethereum, interesante, todo en un solo clic nada más. Incluso puedes hacer un puente entre la blockchain y la Web3, simplemente hacer SWAT, transferencias entre tu misma Binance Spot a tu Wallet Web3. También puedes hacer intercambios entre blockchain, la blockchain de Ethereum, pasarlo a la blockchain de Binance, Finanza Smart Chain, y entre otras blockchain. Y así también poder rentabilizarlo aplicando a unas finanzas descentralizadas, que son las DEFI que te dan por tener la criptomoneda, tú generas una rentabilidad muy bueno. Y esto está solo disponible en teléfonos móviles. Entonces, yo te animo a que puedas usar esta opción, y nos dejes en los comentarios qué tal la experiencia con la Web3, Wallet3. Yo ya lo tengo, tan solo es muy sencillo, te piden nada más un correo electrónico, y ese correo electrónico te va a generar en Google Drive una copia de seguridad de la llave privada que escribiste, por si te olvidas. Pero lo importante es que no te olvides, porque si pones esas contraseñas para que lo guardes de forma segura, y que sí estén en tus fondos asados. Esta es la noticia que quería compartir. También vamos a ver acá en Binance algunos fragmentos que, como las claves privadas son propiedad de los usuarios, también tienen control total sobre los activos almacenados en la billetera Web3. Esto es posible porque la billetera Web3 de Binance está cifrada por tres claves, y una contraseña de recuperación que solo conoce el usuario. Los tres fragmentos de la clave se almacenan en diferentes ubicaciones para lograr mayor seguridad. El fragmento 1 está protegido por Binance, el fragmento 2 se almacena en el distribuido del usuario, y el fragmento 3 está cifrado por la contraseña de recuperación que ingresó el usuario, respaldada por su almacenamiento personal en la nube. Para acceder a la billetera Web3 se necesitan al menos dos fragmentos de la clave de la billetera. Binance solo tiene el fragmento de la clave, razón por lo cual no hay forma de que Binance ceda a su billetera sin ayuda del usuario. Sin embargo, en el caso de que un usuario pierda su dispositivo y el fragmento de la clave almacenada en él, puede restaurar su billetera Web3 y sus activos gracias al fragmento de la clave de respaldo en su espacio personal de almacenamiento en la nube, y el fragmento de clave protegido por Binance. Entonces hay una recuperación también. Entonces, esta es la Web3 que simplificamos el acceso a DeFi con Web3 Custodia y DeFi. Es una computación multipartida donde la tecnología MPC permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de billetera de autocustodia, incluye el control total y sin restricciones de sus propios activos, sin necesidad de recordar frases semillas. Sin embargo, los usuarios igual deben proteger los activos y el acceso de su billetera. Interesante esta información que ha salido de Binance. Entonces, eso quería compartir el día de hoy. Y justamente también las criptomonedas están en su toque de su vida. Muy bonito cómo están recuperando. Estamos llegando a una fase donde después de una bajada está el mercado recuperándose y ver cómo las inversiones también suben. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Déjame en los comentarios qué piensas acerca de Binance. Si no te has registrado en Binance, te dejo el link en el comentario para que así te puedas crear tu Binance gratis, puedas comprar criptomonedas y también hacer inversiones en criptomonedas y con la web 3 de su wallet también que se ha habilitado recientemente. Nos vemos en un próximo video. ¡Éxitos!